En este video vamos a aprender a descargar y a usar Decent Sampler, un plugin que nos abre una ventana gigante al mundo de los pianos gratuitos y de alta calidad. Y obvio, es completamente gratis. Y eso… me sirve. ¿Arrancamos? ¿Qué no? Ya revisamos tantos pianos gratuitos en el canal y siempre estamos buscando nuevos y mejores VSTs. ¡Qué bien! Por eso siempre los estoy molestando para que me recomienden nuevos pianos y nuevos VSTs. Es normal que ya estoy acostumbrado. Y si había algo que me habían recomendado mucho era Decent Sampler. Este plugin sería como un sampler, o sea, tipo un contact. Pero a diferencia de contact, este sería completamente gratis. Y no solamente podemos cargar pianos, tenemos páginas creadas por la comunidad donde podemos descargar muchas librerías y distintos instrumentos. Y como quiero seguir trayendo VSTs de pianos al canal, te pido que comentes. ¿Qué otros pianos gratuitos podemos traer al canal? Contame en los comentarios, así puedo hablar de eso en futuros videos. ¡Qué agradable sujeto! Y sin perder más tiempo, vamos de una con la descarga de este plugin. En esta página tenemos el plugin. Está disponible para muchas versiones. Para Windows, para Mac, Linux, IOS y está en formato VST, VST3, AAX y Standalone. O sea, también lo pueden usar directo desde el escritorio. ¿Ok? Ok. Para descargar el plugin, seleccionamos la versión que queremos. Y ahora nos tenemos que registrar. Ingresamos nuestro nombre y nuestro mail. Y después damos clic acá. Y comienza la descarga. Pará, no sé qué pasó. Tarda una... Ahí está. Ahí está, arrancó. Una vez que termine la descarga, abrimos el RAR y extraemos todos los archivos. Ahora tenemos que abrir este setup. Damos clic en Siguiente, una vez más en Siguiente, una vez más. Acá seleccionan las versiones que quieren. En mi caso selecciono estas y doy clic en Siguiente. Por si acaso, si no sabes bien, selecciona todo y ya está. Damos una vez más en Siguiente y finalmente en Instalar. Y una vez que termine, listo, ya estaríamos. Fue fácil, ¿no? Yo diría que sí. Ahora vamos a ver cómo cargar librerías dentro de Decent Sampler. Bien, una vez que abrimos el programa, les va a pedir que elijan la carpeta donde se van a guardar cada uno de los sonidos. O sea, donde se va a descargar todo. Yo elegí esta carpeta por defecto. Y este sería el programa. Sencillo o básico. Y si damos clic acá en Browse, podemos ver todas las librerías. Algunas son gratis y otras no. Por ejemplo, si me quiero bajar esta, doy clic y ahora me dice que me tengo que registrar para bajar este sonido y demás. Así que damos clic acá para iniciar el registro. Ahora ponemos nuestro nombre y creamos una contraseña. Y después le damos en Registrar. Y luego en OK. Bien, y ahora sí, si damos clic en Get, comienza la descarga y así podemos hacer con cada una de las librerías. Vamos buscando y vamos descargando. Y si vuelvo a ir a Browse, ahora tenemos la pestaña de mis librerías, donde tengo todo lo que voy descargando. Y siempre me voy manejando de la misma forma. Voy buscando sonidos y los voy bajando. Aunque como mencioné antes, también podemos bajar muchas librerías de distintas páginas web, donde la comunidad comparte todos sus samples. Así que siempre vas a ir consiguiendo nuevos sonidos para cargar en este sample. Y dependiendo cada librería, vamos a tener distintos parámetros que podemos modificar. Tipo el Attack, el Release, el Tone y demás. Bien, y como yo sé que son re manijas, les voy a dejar el link a una página donde pueden descargar muchas librerías. Se llama Piano Book. Y acá tienen una gran cantidad de sonidos para probar en Desensampler. Bien, me voy a dejar de hablar y vamos a probar algunos sonidos tocando en vivo. Ustedes ya saben que pueden usar este programa tanto en su versión de escritorio o dentro de un DAW. Me paro sobre un MIDI track, voy a la izquierda a la sección de plugins y VSTs y busco Desensampler. Y listo, lo mismo de antes. Desde acá puedo cargar cualquier sonido y vamos a ir escuchando cómo suena. Música 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 Si el video te gustó, dale me gusta, dejame un comentario, suscríbete y activa la campanita, eso me ayudaría un montón Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar, nos vemos en el próximo video Yo espero que sí, chau